Es aquí donde nace el sol, donde su fulgor brilla aún más, sol que abriga mi nación, mi corazón, pertenece aquí, este es su lugar, danzaré con penacho y claudín. Paraíso terrenal, de belleza natural, con acento de tambores, canta mi alma, México. Que se enciendan las estrellas, porque hay fiesta en mi tierra, vive la aventura, aquí y ahora, que vive yo México. Otomíes y más aguas, las caltecas y los mayas, cultivan sueños con sus propias manos, crean magia y color. Mi corazón, pertenece a ti, este es su lugar, danzaré con penacho y claudín. Paraíso terrenal, de belleza natural, con acento de tambores, canta mi alma, México. Que se enciendan las estrellas, porque hay fiesta en mi tierra, vive la aventura, aquí y ahora, que vive yo México. Danza México, canta México, al son de la picuela y guitarrón. Sueña México, viva México, amado por tu gloria y tradición. Que se enciendan las estrellas, porque hay fiesta en mi tierra, vive la aventura, aquí y ahora, que vive yo México. México, se rumora en el viento, entre valles y montañas, en tus playas y desiertos, México. México, en el alma de tu pueblo, México. El ombligo de la luna, México. El ombligo de la luna, México. Le ombligo de la gloria y hablo en el estilo. Chile y señorλη, cantare psychology, Performance Mф,ёña gu��. Gracias.